¿Cómo están? Pues yo bien contentote, porque acabo de sacar mi constancia de no antecedentes penales y lo mejor de todo, el trámite fue gratuito, así como lo voy en trámite gratuito y me tardé 5 minutos aunque no lo crean, yo también pensé que este trámite iba a ser súper burocrático de que no, pues te pide la cita y luego para cuando te contesten y luego para cuando te la den y luego ve a hacer filas de 2.000, 3.000 personas y luego llegas y te dicen no, te falta este documento, o sabes que está mal esto, pero fíjense que no, este el gobierno del estado se sacó un 10, todo, 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 todo enorme y les quiero dar una felicitación por haber agilizado los trámites de esta forma aunque haya sido por causa de la pandemia y que no quieren aglomeraciones ahí en las oficinas de Fabellero Ciudadano en oficiales y partes, que es a donde tienen que acudir ustedes en el calle Washington 2000 en la Colonia Obrera en Monterrey a recoger su carta no antecedentes pero eso es cuando ya ustedes hayan hecho el trámite necesario para recogerla o que ya hayan sacado la cita o hecho su solicitud que es bien sencilla ustedes mandan un correo a constanciaspenales nl.com nl.com con su acta de nacimiento credencial de lector por ambos lados y el asunto a tratar o el asunto para el que ustedes quieren la carta de no antecedentes penales que tiene que ser en formato PDF escaneado, por favor si no tienen ustedes un escáner en casa o no lo impriman en la computadora y lo retornan en fotografía y se los envían o que no se los van a recibir vayan a un cibercafé y pidan a la muchachita o el muchachito que está atendiendo ahí que les escanee el acta la credencial de lector por ambos lados y el documento del pago o la requisición o el trámite que ustedes quieran hacer para recoger su acta de no antecedentes que se los envíe a su correo y ya de tu correo tú lo envías al correo de constanciaspenales.nl arroba gmail.com y en automático te van a contestar yo dije no me van a tardar días no en dos minutos me contestaron y me pusieron ahí tu cita para acudir a tu constancia relativa a los antecedentes no penales es el día 15 de septiembre a las 11.30 de la mañana y viví muy abusadillo me fui antes dije no voy a hacer que voy a llegar y voy a ver 3.000 gentes como era antes haciendo fila y llegué y sí definitivamente había 3.000 gentes o más haciendo fila pero era para otros trámites era cambios de vehículos cambios de propietarios de vehículos u otras cosas este lo único que van a hacer ustedes es llegar y le preguntan a un guardia que esté por ahí oiga vengo a recoger mi carta de no antecedentes y él les va a decir mira te metes por esta puerta al guardia que se encuentra ahí le dices que vas a recoger tu carta de no antecedentes y él te manda con la muchacha o el muchacho que te va a atender le enseñas tu credencial de lector que sea vigente por favor él te busca ahí en la papelería y te dice aquí está su constancia de no antecedentes gratis así de simple yo me tardé 5 minutitos en lo que entré me senté me hablaron presenté la credencial de lector les dije que iba la buscaron aquí está váyase para su casita ahora sí que le vaya muy bien pásesela bonito y aquí está mi carta de no antecedentes penales o mi constancia pues espero que el video les guste lo compártan le denle like a las personas que tengan alguna duda dejen su comentario yo le responderé lo más pronto posible dejen todos los comentarios posibles que ustedes puedan hacer porque eso nos ayuda a saber sobre qué temas quieren que hablemos y nos deja ver el interés de las personas en nuestros videos los que son nuevos en el canal pues suscríbase denle like a los videos compartan por favor que nos ayudan mucho compartiendo y nos vemos en el siguiente video en donde les voy a hablar o voy a ver si puedo hacer alguna grabación del cambio de propietario del arma o les dejaré nada más el video explicándoles cómo se hizo todo el trámite del cambio de propietario del arma vamos al siguiente video saludos